para hacer esta pasta de calabacín tenemos que primero colocarlo en este procesador que fue comprado en amazon luego les envío el link y lo vamos haciendo forma espagueti miren un poco cómo va saliendo con formita de espagueti y ponemos la cantidad deseada al gusto en este caso yo voy a hacer un solo calabacín y queda de esta manera en forma de espagueti como lo ven aquí ahora lo que vamos a hacer es calentar la sartén y colocarle un poco de aceite de oliva en spray para luego sofreír este pollito que tenemos acá que ya tiene un poquito de sal entonces lo vemos por acá y lo ponemos en el sartén y sofreímos aproximadamente por cinco minutitos lo removemos aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar ajo perejil champiñones rebanados cebolla y aquí tenemos el calabacín ahora después que pasaron los cinco minutitos vamos a agregar un poco de cebolla sobre el pollo cebolla y un poco de ajo que lo tenemos por acá el ajito vale y removemos poco a poco para sofreírlo luego de que esté un poco sofrito ya le podemos ir agregando el resto de los ingredientes aquí tenemos al maíz que puede ser al gusto yo le puse bastante porque me encanta el maíz y le vamos a agregar también champiñones que lo tenemos aquí y vamos removiendo y removemos para luego agregarle el calabacín en su forma de pasta de espagueti miren como quedó y vamos a remover un poco también le pueden agregar un poco más de sal acá para que el calabacín absorba un poco de sabor y bueno le vamos a poner crema de leche un poco de crema de leche y removemos para que el calabacín se cocine esto es perejil para que le dé un poco más de sabor y removemos hasta que vean que el calabacín cambia un poco de color se pone un verde un poco más claro ahí ya notamos que el calabacín está listo y removemos un rato y lo dejamos así hasta que vean que el calabacín cambia de color vean aquí el calabacín ya tiene otro color, otra pinta y ya estaría listo para servirlo en el plato esta consistencia es la que debe tener aquí se me chorreó un poquito vale lo tenemos le ponemos otro poco ahí se nota el pollo, los champiñones y le vamos a poner queso parmesano por encima para darle otro toque de sabor y aquí tenemos el plato final esta es la presentación de la pasta con calabacín y aquí tenemos el plato final Gracias por ver el video.